Rosaura, ¿y el tuyo? Sin nada. ¿Dónde has estado? ¡Eso es loco, tú crees! ¡No, mérito, está aquí! ¡Lábrate de aquí! Esa mujer era muy celosa. Yo no soy el niño que siempre te obedecía. Tú no puedes estar enamorado. Me tienes a mí. ¡Ven! ¡Siéntate! Regnaldo no necesita a nadie. Me tiene a mí. ¡Suscríbete al canal!